Yo me he venido dando una vuelta... Venga, no me hablas de los encuentros, ¿vale? Vamos a hablar con Amparo de la Gama, que es una gran periodista, que lleva muchísimos años en Candelero, dando noticias, bueno, y ahora también con su encuentro con la cultura, porque realmente hay que leer, hay que leer muchísimo, eso de verdad es todo en la vida, ¿qué vamos a hacer sin un libro? Yo la verdad es que siempre tengo que tener un libro, y ahora que viene el verano, que nos vamos a la playa, que ahora tenemos tiempo, hay que aprovechar esos espacios, ¿no, Amparo? ¿Cómo va? Todo ese programa, ¿de cuánto tiempo ya hay? ¿Lleva unos años? Casi ocho años. Empezamos como los cafés del patio, en Camuri, si os acordáis, con artistas locales, con escritores locales, con literatos locales, y esto fue creciendo, creciendo, y se ha venido hasta tal punto que, mira, el día 23 vuelve el fiscal de la Audiencia Nacional, el que fue fiscal de la Audiencia, Ignacio Gordillo, que todos veíamos el telediario y veíamos al juez Garzón, y a Ignacio Gordillo a su lado, siempre juntos. Pues vamos a hablar de las memorias de un fiscal que se enfrentó contra el terrorismo y que hizo un poco mejor nuestro país, que se radicó el terrorismo y vivimos un poco más tranquilos. Entonces... No sé si tú te imaginas el éxito que ibas a tener tus encuentros, desde que empezaste hasta ahora, que fue duro el arranque, pero al final... Y sigue siendo duro, Elena, porque contamos con muy pocos apoyos, si no fuera muchas veces por los empresarios particulares, le hace, pues como Dionisio Hernández Gil de Trocadero, en Villapadierna, que también hacemos alguno que otro. Ahora, los primeros big maliones que tuvimos, los de Camuri, que sabéis que se han quedado con las Cuchis, con Tamanaco, con Coro Coro, pues empezamos en los salones, que antes eran los salones de la pesquera, en Coro Coro, al lado del Don Pepe, con un encuentro que se va a llamar del Rosal Amarillo. Viene el director de Vanitatis, Nacho Gai, ese no os lo perdéis. Claro, adelántame algo. Ese no os lo perdéis. Ese va a ser el 13 de julio, será nuestro último encuentro queremos de esta temporada, porque en verano hace muchísimo calor, y empezaremos... Va de vacaciones, se me conecta... Y empezaremos después, a posteriori, otra vez en octubre. Y entonces Nacho Gai, que está escribiendo además un libro de Urdangarín, exclusiva, pues vamos a hacer eso. Como muchas veces las noticias que son puramente de sociedad, acaban rayándolo amarillo, ¿no? Del Rosal Amarillo. Ya lo tuvimos en Villapadierna hace unos años y fue un éxito. Pero luego tengo que anunciar uno que os va a encantar a vosotros para la Feria del Libro de San Pedro Alcántara. Y es que Fulgencio Batista, el que fue presidente de Cuba, cuando fue derrocado por Fidel Castro, se vino a vivir a Marbella. Se vino a vivir concretamente a San Pedro Alcántara y murió en San Pedro Alcántara, en Guadalmina. Ahora se ha escrito un libro que se llama Hijo de Batista y lo vamos a tener aquí en exclusiva para que nos cuente las andanzas de este presidente en la zona de San Pedro Alcántara. Tenemos una cita, muy prontito, vamos a recordar la fecha, para que la gente vaya haciendo hueco. La primera noche de San Juan, para que luego lo celebren por aquí, por el casco antiguo de Marbella. Restaurante Santiago, día 23, Ignacio Gordillo, nuestro fiscal de cabecera, será la tercera vez que estén encuentros. Del día 23 de junio pasamos al 7 de julio con Hijo de Batista en la Feria del Libro de San Pedro. Y, por último, el día 13, en Coro Coro, Nacho Gai, con el rosa al amarillo. Bueno, y por hablar de todo un poco, ¿cómo ven la feria de este año? Después de la pandemia... Acabo de entrar, pero es un día para mí sumamente triste. Ha estado gente de Benavís durmiendo en mi casa, como sabéis, el Ayuntamiento de Benavís, que desde aquí quiero solidarizarme con ellos, son uno de nuestros pigmaliones culturales, donde estamos haciendo nuestros encuentros. Hace nada hicimos a Javier Moro, con Pasión India, y siempre colabora con la cultura. Y ayer, yo hasta últimas horas de la madrugada, estuve chateando con ellos, para cualquiera que necesite ayuda, lo hemos puesto en nuestro grupo de encuentros. ¿En qué podemos ayudar? Aquí estamos. Esa tiene que ser la actitud. A ti que te gustan tanto los animales, que eres amante de todos los animales. Qué lástima, hoy he visto un cervatillo, como Bambi, como la película. Y la verdad, daba una pena... Precisamente, yo sacaba en mi programa de espejo público, hace menos de mes y medio, que salíamos de este encuentro de Javier Moro y los jabalís pasaban a nuestro lado, lo filmamos y todo. Incluso dos jabalís se empezaron a copular en una puerta al lado. O sea, tenían ya tal familiaridad con el pueblo, porque arriba no tienen dónde comer, y bajan a comer, que esos pequeños jabatillos estaban a nuestro lado. Claro, es que es normal, se están quedando sin vegetación y menos que va a haber. Y los animales, o van a fallecer, mueren o... Todavía no se conoce la causa del incendio, pero yo creo que todos lo sabemos, ¿no? La mano del hombre planea. Somos el único animal devastador que matamos por matar. Bueno, pues nuestros corazones están con todos ellos y intentaremos ayudar a lo que podamos. Gracias, Amparo, enhorabuena por tus encuentros. Gracias a vosotros por apoyar siempre los encuentros. Os espero que vengáis a Santiago para que le demos la enhorabuena a este fiscal, que ahora además, bueno, pues tiene su bufete de abogados y también lleva casos impresionantes, que también nos va a contar, nos va a sorprender. Así que gracias por estar ahí siempre. Elena y Pepe, os queremos desde encuentros. ¿Una foto? Sí, por favor.